Colin Febb y Nicole Kidman son los protagonistas de Un largo viaje. Una película dura, muy dura, sobre todo por lo que cuenta, por las imágenes que vamos a ver. Es una película adulta, es una película que yo creo que gustará mucho en el circuito llamado, entre comillas, de versión original, porque normalmente se va a ver un tipo de cine que a priori no es tan comercial, y no que la película sea rara, porque realmente este largo viaje nos cuenta la historia de un hombre que le gustan mucho los trenes, parece ser que está basado además en un hecho real, que estuvo en un campo de concentración japonés, y el hombre no termina de alguna forma de superar todo lo que le pasó en ese campo. Vamos a asistir en dos tiempos diferentes, en el tiempo real y en el tiempo de concentración, a todo lo que le hicieron los japoneses, y eso es lo brutal de la película, porque no es Katima, ningún tipo de torturas. Es la forma que tiene el personaje, repito, interpretado por Colin Fred, de intentar superar de alguna forma ese traumático pasado. Se va a enamorar de Nicole Kidman y ese va a ser el, Nicole Kidman es un personaje, claro, el revulsivo para que viaje a su interior y, ¿por qué no?, en un momento a ese campo donde estuvo a las órdenes de los japoneses. Es una película, como os digo, bastante interesante, muy de actores, fundamentalmente de Colin Fred, que está magnífico, y que yo creo que gustará al público en general, que va a ver otro tipo de cine, un cine un poco más adulto, un cine con historia, y eso es esta película. Así que le vamos a dar un 6, porque se lo merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!